¿Qué dice? Y el compás de los tambores de los muchachos en la esquina Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Hoy de verano mi vecindario se interviene colores Y el compás de los tambores de los muchachos en la esquina Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Es un grandiente barrio, es un grandiente barrio Que colores se viste, se viste a mi vecindario Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Y el compás de los tambores de los muchachos en la esquina Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Vamos a gozar, vamos a gozar Es un grandiente barrio, es un grandiente barrio Oye mi gente, vamos a gozar Es un grandiente barrio, es un grandiente barrio Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Y el solido cantando en sombranquilla en el baño Música 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 Música